de Kaylee y de la salud de su papito, como pudieron observar, pues llevaron al abuelito a chequeo médico para ver cómo va el avance de la cirugía que le realizaron, cómo está él en su salud. Comprendemos que él en estos momentos, pues, está delicado y que Kaylee está haciendo lo que está a su alcance. Mi gente linda, yo sé que Kaylee, pues, aunque ella no lo quiere demostrar, ella está triste. Ella quisiera que su hermano fuera empático con ella, con su papá, y que así como Don Roberto fue amoroso, fue atento con ellos como hijos, yo sé que Kaylee quisiera que su hermano estuviera ahí con ella, apoyándola, tal vez no monetariamente, pero sí moralmente, pero lamentablemente, ya saben, pues, Kelvin tiene un pensamiento distinto al de Kaylee. Él piensa que, pues, Kaylee puede sola, él piensa solo en su vida, solo en su entorno, solo en lo que él quiere hacer y deshacer, total, pues, con su vida, él puede hacer y deshacer. Su empatía es algo que lamentablemente no la quiere poner en práctica, pero en lo personal, estoy tan agradecida, en primer lugar, con Dios, porque Dios hasta aquí no ha abandonado a Kaylee. Dios hasta aquí ha sido fiel en la vida de Don Roberto, y a la vez, pues, me pongo a pensar qué hubiese sido de Kaylee y del abuelito, si no tuviera el apoyo que hoy en día tiene. ¿Qué hubiese pasado con ella? Y, pues, me cae el 20 nuevamente y comprendo que, cómo es que Dios tiene sus planes tan perfectos en la vida de uno. Que hay veces que uno cuestiona que, ¿por qué razón Dios le manda ciertas pruebas a uno? Y que, ¿por qué solo a uno elige para uno estar pagando cosas que tal vez uno está consciente que no debe? Pero es por esto. Porque Dios simple y sencillamente nos manda pruebas que sabe que nosotros podemos llegar a vencer. Dios simplemente nos pone pruebas en la vida para que después Él mismo nos lleve a la vida que nosotros deseamos tener. En muchas ocasiones, por más que nosotros le reprochemos a Dios por todo lo que hemos sufrido, Dios simplemente lo hace porque sabe que somos fuertes. Dios jamás nos enviará batallas que nosotros no podremos vencer. Simple y sencillamente Él conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros planes. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Y Él, pues, querramos verlo así o no, Él simplemente tiene planes de prosperidad en nuestra vida. Pero quiere comprobar qué tan fuertes somos. Para luego ser premiados. Lo único que puedo decir de Kaylee es que no desmaye, que dé todo lo que pueda ella darle a su papá moralmente y en todas las medidas posibles que ella procure entregar su tiempo para que así el día de mañana que Dios decida recibirlo en sus brazos. Ella se quede conforme, se quede en paz, que ella hizo todo lo que estuvo en su alcance para darle lo mejor a Él. Y, pues, pues, ojalá que el día de mañana Kelvin también no llore de remordimiento de que él, cuando tuvo la posibilidad, perdió ese tiempo valioso por andar en el mundo pensando solo en él. También estoy tan agradecida con Wilder porque, quiera o no la gente verlo así, Wilder ha sido tan empático y tan atento con Kaylee y con Don Roberto que, no importando la hora, él ha estado ahí o ha prestado un transporte de supertenencia para utilizarlo, ya sea como ambulancia o como lo quieran ver, para movilizar en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier emergencia a Don Roberto. También, pues, ha ayudado a Kaylee, tal vez, con prestarle el dinero y, pues, de una y mil formas, pues, ha estado ahí. Ha hecho más él que es una persona particular que la misma familia de Kaylee. Y aunque digan y critiquen que porque los muchachos van, cuidan a Don Roberto, todos son empáticos con él, que porque tienen un sueldo, sí tienen un sueldo, pero, fuera de eso, han hecho más por Kaylee y por Don Roberto que la misma familia de Kaylee. También estoy agradecida con cada donador, cada persona que no lo piensa dos veces para apoyar a Kaylee. Estoy tan agradecida con todos y, créanme, que siempre lo he dicho y vuelvo y repito en este video, que tal vez de Kaylee no recibirán la recompensa, pero de Dios recibirán el triple de lo que ustedes de corazón le han compartido a ella. Gracias a todas las personas que han orado por Kaylee, por su papá. Gracias por cada persona que ha dejado sus likes y sus vistas en el canal Vídeos Chapín. Gracias por aquellas personas que comparten cada video que comparte Wilder. Créanme que entre más comparten y viralizan los videos, pues más ayuda le llega a Kaylee. Recordando que las ayudas no las utiliza para malgastar, sino que las utiliza en algo próspero, en algo que realmente vale la pena, que es en la salud de su progenitor. Nada más satisfactorio que verla luchar por el ser que dio su vida entera por ella. Dios bendiga a Kaylee, Dios le multiplique las cosas por mil, y por sobre todo Dios le dé la fortaleza el día de mañana cuando ella lo necesite. Así que Dios con ustedes, nos vemos en la próxima.